El secretario de Educación de Antioquia, Felipe Gil, insiste en que mañana habrá clases en el Politécnico, Jaime Saza Cadavid, así la Asamblea de Estudiantes haya votado lo contrario. El secretario insiste en que con el no regreso a las aulas, los estudiantes estarían incumpliendo lo pactado el 2 de junio en la Asamblea de Antioquia. Vamos a hacer un llamado a la comunidad estudiantil y a toda la comunidad educativa del Politécnico es a que retornemos a clases. Ya el Politécnico publicó en su página el nuevo cronograma de clases para salvar el semestre. Por resolución rectoral, hoy en la mañana debieron reiniciarse las clases en el Politécnico, lo cual se cumplió de manera parcial. Sin embargo, la Asamblea de Estudiantes votó seguir en paro. El administrativo, después de un mes de paro, decide iniciar una resolución, generar una resolución en la cual prácticamente obliga a que los estudiantes reingresen a clases. En la tarde hubo disturbios cuando encapuchados cerraron temporalmente un tramo de la avenida Las Vegas. Según la gobernación de Antioquia, este mes han sido destinados unos 11 mil millones de pesos al Jaime Saza. Cada semana de paro le cuesta a la institución universitaria 413 millones de pesos. Un paro indefinido es por definición un paro insostenible, porque va incrementando el déficit a razón de 66 millones de pesos al día, lo cual si se suman los costos fijos se vuelve 100 millones de pesos al día. Mañana habrá consejo directivo en la sede del Politécnico en apartado Antioquia.